La Iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna en Houston, Texas presentan el programa radial Lluvias de Bendición Sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye Con su director, el pastor Wilber Joel Mejía Quédese con nosotros y reciba muchas bendiciones Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes Apreciables hermanos y amigos, bienvenidos a este su programa Lluvias de Bendición Vamos a iniciar orando al Señor para presentar este programa Padre, te damos gracias, muchas gracias Señor en esta hora por tu bendición hermosa Por tu ayuda, por tu presencia que está con nosotros siempre Y queremos que en este día Señor nos dirijas, tu ministres con el Espíritu Santo esta programación Porque todo lo hacemos para la gloria y para la honra de tu nombre Muchas gracias Señor en esta hora, ayúdanos y bendícenos ahora Amén y Amén Que Dios les bendiga a todos una vez más mis amados hijos y hermanos que están ahí con nosotros Conectados a través de esta grande programación de Viene Visión Y ahora su programa Lluvias de Bendición Queremos traerle a usted ese gozo, esa motivación para seguir adelante Pero por supuesto que también queremos traer la invitación a una de nuestras actividades Que cada semana estamos desarrollando acá en nuestra iglesia Iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna Ubicada en el 7121 de la calle Spindle Drive en Houston, Texas 77086 Acá hay actividad, hay bendición todos los días de la semana Hermanos amados, estamos constantemente ocupados Y queremos decirles que hoy en este fin de año Bueno, tenemos una gloriosa bendición Este viernes, tenemos culto viernes el sábado y el domingo por la mañana También tenemos culto el domingo por la noche Hasta recibir el 2018 acá en completa bendición Y seguiremos consecutivamente toda la semana Cuando iniciamos el año, hermanos, desarrollamos los servicios toda la semana Así de que vamos a tener una bendición muy grande Aquí está la información, la invitación para ti y tu familia en este día La Iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna Ubicada en el 7121 de la calle Spindle Drive, Houston, Texas 77086 Le invita a sus poderosos cultos Los días miércoles, viernes, sábados a las 7 y 30 de la noche Los días domingos a las 10 y 30 de la mañana Asista con toda su familia y reciba la bendición de Dios Los pastores Wilber y Jessica Mejilla Y toda la congregación le estaremos dando la bienvenida Para mayor información comunícate al 713-382-4104 Y así es mis amados amigos y hermanos que me escuchan en esta hora Tenemos una oportunidad especial para presentarnos en este fin de semana Y poder darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él ha sido Por todo lo que Él nos ha dado Así que si tú no tienes una iglesia donde congregarte Yo te invito a que vengas con nosotros Llámanos al 713-382-4104 Ese es el número de teléfono que tú puedes marcar 713-382-4104 Llámanos para poder estar en contacto Amén Y poder de una manera muy especial También gozarnos y compartir hoy este fin de semana Así que hermano Yo te invito tú que estás En el área norte de la ciudad de Houston Acá por el sector del 249 Acá por el 8 por la Antoine Drive Acá por la BAMEL North Houston Tú que estás por el sector de la Bingo Y la Little York Acá por el 290 Todos estos sectores El 45 y el 249 Acá en estos sectores de la Veteran Memoria Aquí estamos cerca de ti Todos estos sectores están y pueden ser cubiertos A hermano por esta bendición que tiene la Iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna acá en Houston, Texas Recuerda es el Pastor Wilber Joel Mejía Que te saluda y te espera aquí Para compartir grandemente la bendición del Señor Y ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra Porque el tiempo acá lo queremos aprovechar Escuchando la palabra del Señor Así que te dejo de inmediato con un mensaje Y yo regreso más adelante Para compartir contigo la bendición Gózate, Dios te bendiga en esta hora En nombre del Señor Dice la Biblia en el libro de Proverbios Capítulo 28 Verso 13 Cuando la Iglesia lo tiene Contesta con un amén Bueno, leemos la poderosa palabra del Señor Y dice así honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo El que encubre Encubre su pecado No prosperará Más el que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia ¿Qué le parece si lo leemos una vez más? Leemos la palabra y dice El que encubre sus pecados No prosperará Más el que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Oramos una vez más al Señor Padre Soberano Rey de Gloria Aquí estamos en este tiempo Señor Delante de ti ahora Te honramos Rey amado Te glorificamos Señor Te exaltamos Te bendecimos Padre Porque tú eres bueno Tú eres poderoso Y tuya Señor Es toda la gloria Acá en este lugar Dios mío amado Nosotros nos reunimos para adorarte Para bendecirte Rey amado Gracias en esta hora Señor Muchas gracias Jesús amado Te damos en este tiempo Queremos Señor Que tú seas glorificándote A través de tu palabra En este día Señor Que la palabra Haya cabida En el corazón De cada uno De los que escuchan A la distancia El día de hoy Muchas gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor ¿Cuántos alabamos a Dios En esta hora hermanos? Maravillosa palabra La que hemos tomado Para meditar El día de hoy Hermanos El pecado Es quien Nos aparta de Dios Creo que todos Conocemos a través De la Biblia Como se originó El pecado En el huerto Del Edén Hermano Y de ahí en adelante La Biblia dice Que el pecado Pasó a todos los hombres Y que Por lo mismo La muerte También ha pasado A todas las personas La Biblia dice Hermanos Que por cuanto Todos Pecaron Estaban Destituidos De la gloria De Dios Porque hemos Predicado muchas veces Como el pecado Hermano Destruye a la persona Como el pecado Avergüenza A la persona Como el pecado Aleja de Dios A la persona Como el pecado Hermanos Castigará Y condenará En el infierno A las personas Eso es la realidad Bíblica Y lo podemos Predicar Abiertamente Pero que lindo Es saber también Amados hermanos Que poderoso Es el perdón De Dios Para alcanzarnos Con su misericordia Cuantos alaban a Dios En esta hora Porque es cierto Que el pecado Vino a arruinar Al hombre Hermanos A destruir Al mundo Y a producir Muerte Sobre los seres humanos Pero el diablo Hermanos Aunque canto victoria El diablo Aunque celebró Haber quizá vencido Al mismo hombre Aleluya Pero no se quedó Con la suya Porque para eso Apareció Jesucristo El hijo de Dios Para deshacer Las obras Del diablo Aleluya Y un día Jesucristo En la cruz del Calvario Pudo decir Consumado es Diciendo La obra está hecha El precio está pagado La maldición del pecado Es cancelado Bendito sea El nombre del Señor Por lo tanto hermanos Aunque el pecado Producido Por la desobediencia Que sembró Satanás Ha traído Grande tragedia A la vida del hombre Y ha hermanos Sometido al hombre A la desgracia terrible Que lindo es hablar Y saber Que hay perdón De Dios Y que se puede alcanzar Misericordia Aleluya Por eso yo quiero En esta hermosa hora Hablar Acerca hermanos Del poder Que tiene La confesión Cuando nosotros Vamos a Dios Y nos confesamos Con Él En el mundo Se enseña la confesión Pero se le enseña Al hombre Ir Los domingos Y confesarse Con otro hombre Hermanos amados La gente está acostumbrada A vivir pecando A vivir obrando mal En la vida Y yendo al hombre Y confesándose Y persinándose Ante una imagen Piensa que el asunto Está arreglado No se trata de ir Ante otro hombre No se trata de ir Ante una imagen Se trata de ir Delante del Dios Del cielo Aleluya Humilladamente Implorando misericordia Perdón de pecados Alabado sea El nombre del Señor Por eso me gusta Lo que dice La primera carta Del apóstol Juan En el capítulo 1 Versículo 9 San Juan O carta del apóstol Juan Primera de Juan Capítulo 1 Verso 9 Dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados ¿Y para qué? Para limpiarnos De toda maldad Aleluya ¿Cuántos hemos confesado Nuestros pecados? Yo pregunto En esta hora ¿Cuántos hemos sido Limpiados De toda maldad? La sangre de Jesucristo Nos ha limpiado Si hay alguien Todavía Entre nosotros O escuchándonos Por la radio O por la televisión Que aún todavía No ha confesado Su pecado Y no ha recibido La gracia Y el perdón Del Señor Este tiempo Es tiempo de oportunidad Hoy es tiempo De buscar el perdón De Dios Hoy es tiempo De implorar La misericordia De Dios Hoy es tiempo De decirle Señor He pecado Y confieso Mi pecado Por eso es que El proverbista Dice El que encubre Su pecado No prosperará Si el hombre Supiera En el error Hermano Y en el problema Que incurre O cae Cuando Peca Y no confiesa Su pecado Dice en primer lugar El versículo Que estamos leyendo No prosperará Es que la Biblia Dice que la maldad Alcanzará al hombre El mal alcanzará Al hombre La consecuencia De su pecado Alcanzará al hombre Y que terrible hermanos Es ver a una humanidad A una sociedad Sucumbida Sumergida Hermanos En el pecado Y en los resultados Que el pecado Produce Por eso hay Hermano Mucha miseria Por eso hay Hermanos Aleluya Una situación Tremenda y difícil Sobre el mundo Que vivimos Pero la Biblia dice Que le confiesa Su pecado Y se aparta Alcanza La misericordia Del Dios del cielo Y esta tarde O este momento Tenemos que hablar También Tenemos que hablar También Hacia la iglesia De Dios Porque dentro Del pueblo de Dios Dentro de la iglesia Cristiana Hermano También Se mueve De una manera Terrible Hermanos Aleluya Tanta obra De pecado Cuantos alaban En el nombre del Señor Yo estaba leyendo Un versículo Esta mañana Y el versículo Que leía era Aleluya En el libro De Ecclesiastes Capítulo 10 Verso 1 Donde dice la Biblia Hermanos Que la mosca muerta Hace herer Dar mal olor Al perfume Del perfumista Hermano Y así es Dice En la persona Cualquier locura Y eso de locura Se está refiriendo Al pecado ¿Sabe por qué Amado hermanos? Porque cuando Cristo Viene a nuestras vidas Él nos perdona Y toda la Pubrición de pecado Y la erentina Del pecado Que hay en nuestra vida Cristo la borra Hermano Y su perfume Que es su palabra Su gracia Nos cubre Cuanto está cubierto Con el perfume De Dios Por eso dice la Biblia Que delante del Señor Somos olor grato Somos perfume agradable Que lindo es el Señor Pero cuando viene el pecado Cuando viene el pecado A nuestra vida El pecado viene a ser Como Como esa mosca muerta Cuando todos alaban a Dios Y saben que el perfume Los perfumistas Se preparaban Y usaban Las mejores especies Las mejores plantas aromáticas Para preparar Aquel perfume Un perfume tan especial Que seguramente Lo podía usar una reina Un rey Un príncipe Una persona muy importante Hermanos Pero Pero si aquel perfume Era infectado Por una mosca muerta Hasta ahí llegaba Lo especial que tuviera Así es toda persona Aún estando en la iglesia Si usted está en la iglesia Está santificado Si usted está en Cristo Está santificado Pero cualquier pecado En su vida Echa a perder El perfume Echa a perder La gracia Echa a perder El olor agradable Aleluya Por lo tanto Cuidemos el perfume De Dios En nuestra vida Cuidemos la santidad De Dios En nuestra vida Bendito sea el Señor No permitamos Que el pecado Nos eche a perder Nuestra vida Iglesia amada A santidad Hemos sido llamados Aleluya Este mensaje Es para aquellos Que todavía No han implorado El perdón de Cristo Pero también Para aquellos Que ya estamos dentro Del camino Del Señor Por eso es que dice La Biblia Si alguno hubiera pecado Abogado tenemos Para con el Padre Y ese es Jesucristo Hermanos amados La iglesia Usted Por eso es bien importante Hermanos La oración Cada día que venimos Hermanos A la iglesia O cada día Que estamos en casa En cada momento Que tenemos la oportunidad La oración Para pedirle perdón Al Dios de la gloria Porque acuérdese Que el que encubre Su pecado No prospera Pero el asunto Está en confesarlo Y apartarse de él Porque el que lo confiesa Y se aparta Alcanza la misericordia De Jehová Y eso fue lo que Jesús Dejó siempre visto Eso fue lo que Jesús Enseñó siempre Cuando él ministró A alguna persona Sanó a muchos enfermos Limpió a muchos leprosos Hermanos Aleluya Hizo tantas maravillas Pero cada vez que Estaba ministrando A alguien le decía Tus pecados Estes son perdonados Vete y no peques más Aleluya Yo tampoco te perdono Le dijo aquella mujer Pero también te digo Que ya Ve y no peques más Ese es el mensaje Para nosotros Los cristianos Hemos sido perdonados Hemos sido restaurados Hemos sido bendecidos Hemos sido prosperados Por el Señor Pero Dios nos dice No peques más El problema Hermanos amados El problema es El problema es Que todo comienza En reconocer Y nosotros Los seres humanos Padecemos de un problema Que nunca Hemos querido reconocer ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Ahí comienza Para que una persona Vaya y confiese Necesita primero Reconocer Pero si usted mira Cuando Dios comienza A buscar Y Dios pregunta Adán Adán ¿Dónde estás tú? Adán estaba escondido Y Adán aparece Por ahí Hermanos Entre Los matorrales Que se yo Entre las plantas De aquel lugar Aparece Adán por ahí Diciendo Es que escucha tu voz Y tuve miedo Me escondí Porque estaba desnudo Y Dios comenzó A hablar con él Pero ¿Quién te ha dicho Que tú estabas desnudo? Y comienza A platicar Adán A dar su versión Y le dice ¿Has comido verdad De la fruta prohibida? Y Adán responde Y dice Fue la mujer Que tú me distes La que me dio De comer Y cuando le preguntan A Eva ¿Qué es lo que has hecho Mujer? Ella dice No es que la serpiente Fue la que me engañó Si la serpiente Hubiese podido hablar También da una versión Y trata de esquivar Su responsabilidad ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Pero como Dios Es un juez justo Que lo que él Hermanos quiere Es salvar Perdonar No condenar Lo que Dios quiere Es hermanos Salvar De la condenación Al hombre Aleluya A todos Dice la Biblia Que les dio Una sentencia Dice que le dijo Al hombre Tú por haber pecado Por haber desobedecido Vas a ir Y tendrás que trabajar Y con el sudor Y con el sudor de tu frente Trabajarás Para el sostén Para vivir Para subsistir A la mujer le dijo Con dolor Darás a luz A tus hijos Y le dijo A la serpiente Comerás polvo Y te arrastrará Por el suelo Siempre Que terrible Hermano Esa es La consecuencia Del pecado Pero gracias A la misericordia Del señor Hermanos amados Que si ahora En este tiempo Aleluya En nuestra vida Hay pecado Hay maldad Nos arrepentimos Le pedimos perdón A Dios Él nos perdona Pero necesitamos Empezar por reconocer Aceptar Cuantos alaban a Dios En esta hora Y este problema Fue En el principio De la creación Este problema Ha estado A través de todas Las edades De la historia bíblica Y a través De la vida real Que vivimos ahora Esta situación Es la que ha estado Siempre Usted confronta A un hermano Que ha caído En una transgresión Usted lo confronta Y quiere restaurarlo Y quiere ayudarlo Él tratará Más De una y otra manera De librar Su culpabilidad Y que usted termine diciendo Tenía razón el hermano De hacer lo que hizo Yo sé que todos Se van a quedar calladitos Ahora Seguramente Hasta los que están Viéndonos Y los que están Oyendo por la radio Se van a quedar calladitos Como ¿De qué se trata eso? Se trata de que Cuando en la iglesia Se quiere corregir el pecado Se trata que cuando En la iglesia Se quiere poner Hermano Ese tiempo Que se le conoce Como disciplina A una persona Hermanos Se retuerce Y brinca Y corcovea Porque nadie Quiere aceptar La corrección Nadie quiere Aceptar el tiempo El sometimiento A la disciplina Porque nadie Se cree culpable Pero culpable Todos somos Delante del Señor Es mejor Reconocer este día Es mejor Aceptar este día Es mejor Decir este día Señor Reconozco Soy culpable Soy responsable Confieso mi pecado Y Dios Nos perdona Hermanos Y la palabra de Dios Nunca regresa vacía La palabra de Dios Siempre hace la obra Para lo cual El Señor La está enviando Así que recibe La palabra del Señor Esta hora Gózate con la palabra Yo solamente estoy aquí Haciendo una intervención Para decirte Que abajito En tu pantalla Está el número De teléfono Que tú puedes marcar Llámanos ahí Al 713-382-4104 Testifica De la bendición Que está recibiendo A través de este programa A través de este mensaje Y también Bueno Te estaremos dando Información Acerca de cómo llegar A nuestras actividades Acá En la Iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna Recuerda 713-382-4104 Es el número De teléfono 713-382-4104 Síguete gozando Con la palabra Del Señor Es especial Dios no es como los hombres Dios no es como las personas Que hermano Actuamos locamente No Dios nos espera Nos da la oportunidad De que nos expresemos Que nos confesemos Mira lo que dice Hermanos Aleluya El libro de Jeremías Jeremías capítulo 3 Versículo 13 Dice Reconoced pues tu maldad Dios quiere que el hombre Reconozca su maldad Oiga lo que dice hermano Jeremías capítulo 3 Verso 13 Reconoced pues Tu maldad Y luego dice Amados hermanos La palabra Porque contra Jehová Tu Dios Has prevaricado Esto quiere decir Contra Jehová Tu Dios Has pecado Y dice Y fornicaste Con los extraños Debajo de todo Árbol frondoso Y no oístes Mi voz Dice Jehová Acaso no es Es el problema Del hombre Ahora en día Cuando usted oye La palabra Fornicación Rápido Se hace la idea De una De una relación Hermano Ilegal Entre una pareja Dos personas Que no están Legalmente unidos En matrimonio Aleluya Tienen relaciones Pero espiritualmente Hermanos El pecado O la alianza Con el mundo La relación Del hombre Con lo que no agrada A Dios Es una fornicación Alabado sea Dios En esta hora Por lo tanto Dios está diciendo Reconoce Ahora Que has pecado Contra tu Dios Reconoce Y una vez Reconociendo El pecado El hombre Una vez Reconociendo El error El hombre Una vez Reconociendo Hermanos Su desobediencia El hombre Yo creo Que lo más Real O especial En la vida Es Que el hombre Corrija El error O la falta En la que está No ha habido Usted O no ha visto O no ha escuchado Gente Que muchas veces Acepta su error Reconoce su error Pero dice Déjenme Ese es mi Mi problema Estoy ahí en error Sé que estoy fallando Pero ese es mi problema Déjenme ahí No se metan Mire Esa es una Hermano Mala manera De considerar Nuestras faltas Porque Si nosotros Hemos fallado Buscamos a Dios Buscamos la misericordia De Dios Hermanos O en el área Que sea Si nos acercamos A Dios Si imploramos A Dios Su misericordia Vamos a encontrar Su gracia Vamos a encontrar Su perdón Vamos a encontrar Su bendición Entonces Hoy este día Es un día En el que Dios Se está llamando Es un día En el que Dios Está Hermanos Aleluya Dándonos a nosotros Una orden Y la orden Y la orden Es reconocer Que hemos pecado Contra Dios Tú mi amigo Que me estás Escuchando En este día Reconócelo Reconoce Que has ofendido A Dios Y apártate Del mal Ahora Y busca A Dios Ahora Y acércate A Dios Ahora Porque El simple problema De no Querer Oír La voz De Dios Hermano Ya es una falta Es fuerte Fuerte Delante del Señor Pero que lindo Que en este día Hay un pueblo Que quiere Ama oír La voz De Dios Cuantos aman Oír la voz De Dios Cada mensaje Que oímos Cada predicación Que oímos Aquí Ahora mismo Es la voz De Dios Hablando A nuestro ser Es la voz De Dios Hablando A nuestros oídos A través De la radio A través De la televisión Tú estás Escuchando Ahora mismo La voz De Dios No la voz De un hombre No es la voz De un predicador Es la voz De Dios Que te invita Que te dice Reconoce Que has pecado Acepta Que has pecado Pero confiesa Ese pecado Delante de Dios Y apártate De él Y alcanzarás Misericordia Porque hay Misericordia En Dios Todavía Hoy Dios Nos ordena Cosas que hacer Número uno Dios nos ordena Ahora que le demos Gloria Que hagamos Su voluntad Y que nos apartemos Del pecado Lleves esas tres cosas Este día En su vida Para comenzar A ver La mano de Dios Obrar Dice hermanos La palabra del Señor En el libro de Esdras Capítulo 10 Versículo 11 Libro de Esdras Capítulo 10 Versículo 11 Dice Ahora pues Dad a Jehová O dad gloria A Jehová Dice Dad Gloria A Jehová Dios De vuestros Padres Y hacer su Voluntad Y apartado De los pueblos De la tierra Y de las mujeres Extranjeras Este versículo Me llamó La atención Porque Bueno y el tiempo Se nos ha terminado Esto ha sido Todo por hoy Espero que la bendición De Dios Este grande Para tu vida A través de estos minutos Son cortos los minutos Que tenemos acá Pero la bendición De Dios Si es grande Así de que Yo te invito Para que ores conmigo Al Señor Dale gracias a Dios Y recibe la bendición En este día En tu vida Padre Gracias por tu palabra Gracias por este programa Que hemos desarrollado El día de hoy Te damos gracias Señor Por lo que tú has permitido Que nosotros Hasta este día Hagamos Señor Hemos estado Durante estos últimos meses Del año Aquí predicando Cada jueves Señor Y ahora nos disponemos Padre mío Y nos preparamos Para este nuevo año Que viene Seguirlo haciendo Para la gloria De tu nombre Gracias Señor Muchísimas gracias Te damos En este precioso día Padre de la gloria Bendice a toda la audiencia Aquellos que ahora Señor Renuevan sus votos contigo Bendícelo grandemente Padre Y ayuda a poder Caminar y perseverar En tu palabra Gracias Señor Muchas gracias Amén Y amén Dios te bendiga De manera muy especial Deseo un feliz 2018 Para todos Y que con el mismo entusiasmo Alegría Y disposición Sirvamos al Señor Sigamos a Cristo Que Dios me les bendiga A todos Dios los guarde Nos escuchamos Y nos vemos Hasta el próximo jueves Que Dios Les bendiga La Iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna En Houston, Texas Presentaron El programa Lluvias de Bendición Si este programa Es de bendición Comunícate Al 713-382-4104 Visita nuestra iglesia Estamos ubicados En el 7121 De la calle Spindle Drive Houston, Texas 77086 Será hasta la próxima Que Dios Le bendiga A todos Él llenará